Sur América, continente de maravillosas culturas, en este continente está Perú, un país que aunque no lo creas, es de los países más variados del mundo, un país de diversas culturas y lleno de tradiciones, además es la tierra de los incas, pero esta no es una clase de historia, no amigo mío o amiga mía. Este es un video que te hablará de una banda de rock de este maravilloso país, de Perú, que está conquistando el mundo y que si aún no la oyes, no te preocupes, aún estás a tiempo, ellos son nada más y menos que Flor de Loto. Banda que participó en la celebración de los 25 años de Sauron, versionando el tema Mírame, que la verdad quedó maravilloso y es uno de los temas que más han gustado a la comunidad. Hola Metal Lovers, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Sadie y sean bienvenidos a Metal Lover TV. El día de hoy hablaremos de la fabulosa banda Flor de Loto, pero no estoy solo en este video, también tendremos un invitado muy especial y que ya lo verán. Flor de Loto es uno de los grupos más destacados del rock peruano. Se formó en Lima, Perú por el año 1998, fundada por Alonso Herrera y Alejandro Jarrín. ¿Y saben algo? Uno de los fundadores nos acompañará en este video, es el invitado al cual les mencioné. Así que con ustedes el vocalista y guitarrista de Flor de Loto con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alonso Herrera, vocalista y guitarrista de la banda Flor de Loto desde Lima, Perú. Y estoy aquí en el programa con mi amigo Sadie para que conozcan un poco de la banda y para que conozcan un poco de las novedades que tenemos para ustedes. Muy bien, Alonso regresará pronto porque él les trae un grandioso regalo para todos ustedes. Así que esperen Alonso que ya vendrá pronto. Muy bien amigos, Flor de Loto tiene una increíble formación. Ellos son, como ya saben, Alonso Herrera, guitarra y voz, Alejandro Jarrín en el bajo, Álvaro Escobar en la batería, Lucho Sánchez en la guitarra, Diego Sánchez en los teclados, Sergio Checho Cuadros en la quena. Y que si recuerdan y que si vieron el video de Mírame para la celebración del Mester de Hularia de Sauron, nos dejó a todos con la boca abierta con ese espectacular solo de Kena. Grandioso, ¿cierto? Bien, esta banda toma un poquito de todo. Por ejemplo, el rock, el metal, el fol andino y una composición progresiva, convirtiendo todo esto en un sello distintivo de la banda. Esta experimentación de géneros los ha llevado durante más de 20 años de vida. ¿20 años? ¿Saben qué es eso? A producir 8 discos de estudio, 3 en vivo y algunos EPS. Pero esto no para aquí, muchachos, porque la banda actualmente está pronto a lanzar su nuevo disco. Y pues que no tengo dudas de que va a ser increíble. Además tienen un productor top del heavy metal o del metal internacional o del metal mundial o como quieran llamarlo. Él es Roy C o Roy Zeta. Quien ha producido los discos solistas de Bruce Dickinson, Sebastian Bach, Rod Halford, así como también discos de Judas Priest, Halloween, Sepultura e In We Masking, entre otros. Además esta es la descripción que da Roy C de esta banda. Flor de Loto es lo que hubiese pasado si Iron Maiden conocía a Jetro Tool en las ruinas de Machu Picchu. Y si un grande, si un top del metal mundial lo dice, es porque esta banda tiene algo amigos. Así que estén muy atentos al disco. Además los invito a ver esta entrevista que hicimos con Alonso Herrera o que le hicimos a Alonso Herrera, donde nos comenta mucho sobre Flor de Loto y una conversación muy interesante. Así que no se pierdan esta entrevista. El link de la entrevista estará en la descripción. Muy bien, ¿y por qué les digo que esta banda conquista al mundo? Bien, Flor de Loto ha tenido la dicha de girar por Italia, Estados Unidos, Guyana, Chile, Brasil, Francia, entre otros países que la verdad no menciono porque está de sobra. La verdad es una banda que es muy activa internacionalmente y que es maravilloso. Que una banda de Perú llegue hasta otros países es increíble y es de aplaudir. Sus presentaciones en directo siempre muestran ese romance perfecto entre la fuerza de las guitarras eléctricas y la belleza de los instrumentos andinos. Y si no me creen, vayan a verlos en su canal de YouTube, donde también tienen muchos videoclip y canciones. Todas estas canciones pasan por un proceso de florlotización. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? La banda usa la palabra florlotización para referirse al proceso de composición que utilizan como banda. El cual es muy dinámico ya que entre todos aportan ideas a partir de la propuesta de un integrante. Bien, ya ha llegado el momento de que Alonso les entregue el regalo. Pero les diré algo para que sepan de qué trata. Como es una banda que tiene una discografía muy extensa. O sea, son ocho discos y la verdad ustedes dirán, ¿pero por cuál empiezo? Muy bien, el mismo Alonso, cantante y guitarrista, les va a decir su recomendación, su regalo. ¿Cómo pueden empezar a adentrarse en el mundo de flor de loto? Así que Alonso, cuéntanos. Mira, eso puede ser un poco subjetivo porque en realidad yo te voy a decir las canciones que a mí más me gustan. Que además son canciones que igual me gustan más por épocas unas que otras. Yo no soy tanto de escuchar nuestros discos. Sin embargo, los últimos que hemos hecho sí me gustan escucharlos porque creo que el nivel de producción al que hemos llegado y de composición es superior a lo que hicimos en un primer momento. Pero si quieren empezar con un disco, yo les diría que empiecen con este. Eclipse, digamos. Obviamente si pueden, cómpralo en vinilo. Es el único vinilo que hemos sacado hasta ahorita. Es el primer disco que produjo Roy Zeta. Ahí está. Y tiene, bueno, la obertura del disco es con el Cóndor Pasa, que es una melodía clásica del folclore peruano en realidad. Y la mezclamos con una versión que hacemos de Yetro Tull, de la canción Locomotive Bread, pero en castellano. Claro. Después tiene temas como Esclavitud de tu Ser, que es un tema que además el videoclip, que quizás sea una buena manera de comenzar a escuchar la banda. Es un videoclip que hicimos en Marcahuasi, que es un bosque de piedras en los Andes a más de 4.000 metros. Fue una experiencia increíble también. Podrían escuchar el tema con Fabio Leone, que se llama Regression, que es un tema también, uno de los clásicos de la banda. Por ahí hay un tema que se llama Tempestad, que también es del nuevo disco de Eclipse. Entonces, es una buena manera de conocer la banda. Hay un disco que se llama Imperio de Cristal, que también es el cuarto que hicimos, que también creo que vale la pena escuchar. Hay un tema que se llama Hasta el Final, que es un tema que hasta ahora venimos tocando en vivo. Pero les diría que comiencen con el disco Eclipse, que es como la fotografía más cercana a lo que es Flor del Loto en la actualidad. Wow. Sí, por supuesto mírame, ¿no? Por supuesto mírame. Hola, amigos. Alonso no se los dijo, pero yo sí se los voy a decir. Hay una canción que es muy buena y que no se la pueden perder. Esa es Eclipse. La canción Eclipse, no se la pierda. Es una belleza. Iron Maiden es muy buena. Suena Iron Maiden, es lo que quiero decir. Me duele la garganta, pero dale. No le digan nada a Alonso que estuve por aquí. Chao. Muy bien, muchas gracias Alonso por participar en el video. Recuerden la entrevista donde él nos comenta muchos detalles. La verdad es una gran persona, entonces no se pierdan la entrevista también. Bien, todas estas canciones las pueden escuchar en las plataformas digitales que se las voy a dejar en la descripción. Una vez terminen este video y la entrevista se vayan a escuchar las canciones para que estén al día con Flor del Loto. Muy bien, Metal Lovers, quiero que me dejes en los comentarios si ya conocías a esta banda. ¿Qué tal te parece? ¿Te gusta? ¿No la conocías? ¿Qué piensas de ella? Entonces, sin más que decir, terminamos este video. También le quiero expresar mis agradecimientos a Enrique, que es el representante de la banda y que de verdad hace un gran trabajo. Y pues a Flor del Loto les deseo muchos éxitos y que con el disco que se viene, pues que la revienten. Que la revienten. Así que Metal Lovers, no olviden suscribirse y compartir este video, así que apoyemos el metal latinoamericano y pues también a las bandas nuevas. La reflexión de este video es que estas son las bandas del futuro, así que apoyemos.